¡Hey! ¿Qué onda? Este es el video de preguntas y respuestas. Bienvenidos a todos. Número 3. Número 2. 3. No es el tercero. No. Te, ya hicimos 3. El primero, yo el segundo, yo este es el tercero. Son 3. ¡Oh! ¡Wow! ¿Entiendes? ¿Entiendes? No. Ok, pues. Bienvenidos al segundo, preguntas y respuestas. Y el sueño mío, como casi todos los niños que conozco, realmente mi sueño era ser un futbolista profesional de fútbol. Hasta ese día todavía tengo que ver mi sueño realidad. Aunque se me hace muy difícil porque ya estoy muy grande, pero si Dios quiere, dentro del próximo año me iré a probar con un equipo. Pero ese siempre fue mi sueño desde muy chico. Pero ese sí, esos son mis sueños. O mi sueño más grande que tengo. Mis sueños serían ser así como una modelo. O también me gustaría mucho ser una actriz, pero soy muy vergonzuda. Me da mucha pena hacer cosas en frente de la gente y así. Entonces, lo que más gustaría, digo, que me quedaría sería modelo, aunque soy muy chaparra. Pero ese sería mi sueño desde que estaba chiquita. Siempre mi sueño era ser modelo. Normalmente nosotros comemos en el cuarto porque todos llevamos a diferentes horarios. Mi mamá llega muy tarde, mi papá llega muy temprano y pues en ese día nosotros comemos cuando yo salgo del trabajo. Así que si mi papá nos espera para comer, se moriría de hambre. Y mi mamá también, por eso comen en el trabajo y yo cuando llego como. Y con Prisci. Y es por eso que a veces nos vamos al cuarto y comemos. No, vamos al cuarto porque a veces querrán usar Black Ops o ver algo que nosotros queremos ver en la tele o ver una película. Y acá pues ellos están viendo o jugando lo que ellos quieren. Entonces. Pero como ustedes saben, casi todos los viernes salimos todos en familia o pues todos juntos a cenar porque durante la semana todos están trabajando en la escuela o haciendo algo. Así que sí, puede ser que comemos solos a veces. Sí. ¡Suscríbete al canal! No, mami, no tengo este mes Ay, mi hijo, no te preocupes, ¿ok? Yo le digo a tu papi Ok ¡Gigi! ¡Pásale! No chingues, dame pa' la renta, güey, otra vez Ya, ma, ten Más te vale, güey Sí, le ayudamos a mi familia En varios aspectos Compramos comida Que la dejamos afuera Para que ellos también puedan comer de la misma comida Intentamos no comer de su comida Para ayudarles un poco Para que dieran más la comida de ellos Y claro que la estudiamos mensualmente Con lo que es la renta Y gracias a Dios Pues mi papá y mi mamá Nos apoyan muchísimo Y no nos No nos exigen tanto Y nos dejan Tener mucho dinero para nosotros Para gastos, gasolina Comida Lo que es Para el cine Para el cine Porque, sí Pero sí Le ayudamos con lo que podamos Y claro que se les agradece un chingo A mis padres Que Se les rica Sí, la verdad que Nos han ayudado Nos han ayudado muchísimo Así que muchas gracias, jefa Muchas gracias Jefecito Que nunca ven los videos Porque siempre nos Nos cae el palo Pero Te veo Yo tengo 17 años Yo tengo 16 Así que Nos juntamos muy chicos La verdad que Empezamos a hablar Como si teníamos Cierto ¿La agradece un poquito? Sí Cuando hiciste esto Yo dije Tengo que seguir el rollo Tenemos 21 21 Iguales Es más grande Por como 4 meses Sí Así que 21 Ya podemos pistear Eh, 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 eh Pinchy pie Nuestra canción, babe No puedo estar contento Cántala, cántala Perfecto, güey Ay, no, esta mugre Canción otra vez Como tiene harta Mi mamá es de Guadalajara, Jalisco Guadalajara, Guadalajara Y mi mamá Mi mamá es de Tijuana Por eso le da los cholos Y termina Porque es tijuanera Mi mamá Sí Sí Mi mamá le vale Porque yo estaba por ella Y ya No sé qué Pero, ah, sí Mi mamá es de Tijuana Y su mamá es de Guadalajara Y su mamá es de Guadalajara En tres años nos vemos ya juntados bien casaditos en nuestra casita, gustito, bien bonitos y curiositos, o sea, todo y todo. Si Dios quiere, dentro de tres años, quisiéramos ya estar casados o comprometidos, aunque sea, y como dice la Priscila, ya estarnos estableciendo un poquito más, y sí, es, y no sé si haciendo YouTube videos, porque tres años es mucho, pero yo creo que sí, aunque sea la Priscila, porque los videos de maquillaje son un poco, los puedes hacer cada semana, pero haciendo videos todos los días por tres años, se me hace un poquito, más poquito, cabroncito, pero a lo mejor otro tipo de videos podemos hacer juntos, pero sí, nos interesa mucho seguir haciendo videos, porque realmente YouTube es súper chingón, poder hablar con todos ustedes es súper chingón. Y más como, no sé, lo que a mí me emociona es tener hijos y que ya estén más grandes, y enseñarles los videos de nosotros cuando éramos novios y cuando hacíamos todas sus travesturas, y a su tía la Mónica, haciéndole las bromas, es lo que yo estoy muy emocionada, para que en el futuro, nuestros hijos puedan ver lo que nosotros estamos haciendo ahorita. Yo trabajo en un banco aquí en el otro lado, aquí en San Diego, digo el otro lado como si supieran que es, el otro lado, como me refiero al otro lado, es Estados Unidos. Recuerden eso porque los de aquí de San Diego y Tijuana lo hicimos mucho, el otro lado, pero, sí, vivo, trabajo en San Diego en un banco, ya llevo año, casi los dos años, para julio, cumplo los dos años en el banco, me gusta, no, no me gusta, pero pago los biles, para, ocupamos la comida, y pues nos da poquito de dinero para salir, para divertirnos un rato, y la verdad, me gustaría estudiar y parar de trabajar, pero, pues se ocupa el trabajo, y la escuela aquí en Estados Unidos es muy, muy, muy cara, y, sí, anteriormente trabajaba en una tienda de ropa, que es Aro Postal, una marca de ropa, creo que ustedes ya saben, qué marca es, y, sí, es un trabajo. ¡Yey! Pero estoy siempre andando en corbata y acá, pero, a la limpieza sí me sentía bien soñado, porque dije, ah, voy a andar en corbata todo el pinche día, y acá, bien nice, y después, ya ni corbata quería tener, pues, realmente ya me enfadé, pero, ¿qué puede decir? Y ahora además me dedico a hacer pinches videos chingones en YouTube y trabajar en el banco. ¡Woo! 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 Pues, en cinco años, obviamente ya con nuestro baby, y ya casados en nuestra casita, igual, con nuestros estudios terminados, si Dios quiere, con un trabajito bueno, tal vez, haciendo vlogs, yo que nos quedaremos en YouTube de una manera u otra, con ustedes, practicando con ustedes, para que sepan cómo nos está yendo y todo eso, ¿no? Me gustaría hacer algo fino, ¿verdad? Pero, pues, no se sabe, la verdad, no se sabe, pero, sí, como dice el príncipe, tener hijos, tener nuestra casa, si Dios quiere ya terminar los estudios, como dice ella, ya tener un trabajo estable, y, sí, estar contento, muy contento, si Dios quiere. Me dicen peloña, sé que estoy engreñido ahorita, mía, 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 pero cuando estaba, estaba más morro, pues, mi mamá siempre me tenía muy, muy rapadito, muy, muy pelotillo. Bueno, ya sabes, los mexicanos luego, luego te ponen un apodo y se te pega para toda tu vida. No te pueden ver masticando chicle porque ya es el chicle, es el chicle, sí, y, pues, a mí me pusieron pelón desde muy chiquito y hasta la fecha, todos me dicen pelón. Hay familiares, no, no, no les miento, hay familiares que no saben mi nombre, verdadero, porque... No saben que se llama Miguel. Ajá, porque todos me dicen pelón, todos, muy rara la vez que me digan Miguel, solamente en el trabajo, este trabajo, porque en el viejo también me decían pelón, y hasta en la escuela, mis profesores me decían pelón a algunos, y, y, pues, todos los de la escuela me conocían como pelón. Y eso pasó porque yo jugaba con varios amigos en un equipo, y íbamos a la misma, a la misma escuela juntos, entonces ellos empezaron a decir pelón y ya, ya todos... ¿Tú me conocías como pelón, o Miguel? Creo que pelón. Me gusta la poa. No mucho pelón, no. No, no, sí, el sol. No, no, sí, el sol. We do speak English, when we're not taping or vlogging or whatever, but we do also speak Spanish. Just, it's mostly English. When we are with family, we talk Spanish. When my mom, her mom, when we're in Mexico and TJ, we do speak only Spanish. Yeah, I mean, we're learning a lot. Yeah. Before, we were horrible at it. Like, so bad. Now we're, like, getting a little bit better thanks to vlogging. Yeah. We're going to make a better decision than to switch to doing a lot of Spanish vlogs. Yeah. Uh, we love it. We really do. Awesome. Yeah. 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 Hace como unos dos años y nos separamos porque Pelón separa de ver a Tufana con su amigo. No es cierto. Entonces se fue y estábamos peleando mucho y casi no nos veía. Era muy difícil. Ajá, la verdad que era muy difícil. Entonces decidimos tomar un break. La verdad no pensábamos que íbamos a regresar. Sí, la verdad que yo ya me iba por mi lado y la piscina por su lado. Y de la nada nos encontramos un día en como un antro. Y hablamos poquito y un mes después. Eso fue un mes después de que nos separamos. Nos encontramos en el antro y hablamos un poco. Y pues decidimos hablar un poquito más. No realmente a juntarnos otra vez, pero a hablar. Y hablamos un buen rato y después decidimos a andar otra vez. Porque Pelón decidió regresarse acá. Sí, me decidimos a irme de Tijuana y regresar a San Diego. Y fue la mejor decisión que he hecho. Sí, nos separamos por un mes completo. Un mes. Nada más. Nada más. No pude más. Pues yo, como una eternidad la verdad. Ajá. Yo ya me sentía que la había perdido. Me soñé y dije, no, ya. Sí, pero gracias a Dios no. Así que todo muy bien. Y por eso estamos aquí con ustedes. ¡Eh! Pues, la cabeza también es parte del cuerpo. Así que a mí me encanta la sonrisa de Pelón. Siempre le digo y siempre chivea cuando le digo. Pero, no sé, cada vez que me haces la sonrisa, la verdad siento muy especial. Que me estés sonriendo a mí así. Pues, no sé. A mí me encanta la sonrisa de Pelón y siempre le digo. Y a mí, claro, siendo hombre, me gustan esas pinches. Yo, la verdad, no me fijo mucho en el cuerpo. ¡Ah! ¡Nada! No, no, neta. No me fijo mucho en el cuerpo. La primera cosa que me agarra la atención de una muchacha es su cara. Y lo bonita que sea de la cara. Eso para mí es, yo creo, una de las primeras cosas que me fijo. Y mi prissy, la hermosa. Así que, para mí, su sonrisa, lo que es todo, su sonrisa, su rojo, su carita, me enamoró. Así que, y ya, pues, el cuerpazo que viene con eso, pues, no me puedo quejar, no me puedo quejar, la verdad. Y, pues, sí, gracias a Dios, estoy con mi baby, preciosa, hermosa. Así que, muy agradecido. ¡Ay, qué bonito! No, no estamos comprometidos todavía. Estos anillos que tenemos son de promesa, que yo le compré uno a él después de que me compruma a mí. Pero no es así de, pues, de promesa, se escucha como de compromiso. Pero no estamos comprometidos. Es nada más como un símbolo de su amor, un símbolo de mi amor. Así como diciendo, te prometo que algún día nos vamos a casar y vamos a estar juntos y... Pero como todavía no nos sentimos listos, no, no que no estemos listos, es que... Nos vamos preparados para eso, como financiar yo. Ajá, con el dinero y todo eso, pero yo si pudiera y te diría. Si tuvieramos dinero, ahorita, sí. Me casaría con él. Si Dios quiere, muy pronto, en unos cuantos años, casarnos y... Solos, sería lo más chingo en el muslo. Lo ideal, sí. Pues los gastos los administramos como... Como es, la... Como yo trabajo en el banco, tengo acceso a saber cuánto tenemos, en qué gastamos y todo eso. Así que, cada vez que gastamos algo, me estoy fijando en cuánto nos queda. Y claro, no, no, siempre quedarnos sinceros. Intentar de tener dinero, por si algo se nos atora de que... Ocupamos gasolina, ocupamos comida, ocupamos... Cualquier cosa, tenemos dinero. Una emergen... Emergencia. Así es, ah... Y... Y sí, claro, y también tenemos nuestros... Nuestros gastos de... Para divertirnos, porque... Como yo lo veo, es... Me chingo demasiado para no divertirme, la verdad. Ah... Yo prefiero abogazármelo... Haciendo algo con mi crisis... Ah... A hacer otra cosa, o comprar ropa o algo así. Así que, así nos cuidamos menos en el dinero, ¿no? Es nomás de... Intentar de... No gastar mucho. No quedarnos sinceros. No quedarnos sinceros, sí es. Pues me hace bien loco, pero pues ni modo, los tengo que apoyar y tengo que ser parte del show. No. Pues que... A veces... Se me hace peligroso, porque te supones que te pongo en tu vida... Privada. Y otra vez, ¿está bien? Otra vez, pues se me hace... Por una parte, pues te hace peligrosa y por otra, te hace suave. Sí. Ajá. Pues que... Me gusta, que todo está bien. Me gusta como... ¿Cómo es? No te estés riendo. Pues es que no, son preguntas que no... A mí me gusta verlos, me gusta porque se divierten y me gusta porque sale toda la familia. Pienso que es una forma de divertirse cuando están aburridos y que está bien. Cuesta a nuestra familia como somos y me gusta porque Dios siempre salvo. Lo que nos ha creado. ¿Qué es esa, mamá? ¿Qué es esa? Lo que nos ha creado. Lo que nos ha creado. ¿Cuál es esa? Y así nació. Cuando nació tenía esta patita, era nada más un churrito negro, no tenía miedo, parecía un espagueti negro. Y con el tiempo, Messi, su mamá, se la estuvo lambiendo y ya se la arrancó, se la ha ido lambiendo hasta que se le cerró y se le curó. Y sí, gracias a Dios para estar aquí con nosotros. Al principio estábamos bien asustados porque no sabíamos qué hacer y cuando fuimos al veterinario de aquí, nos cobran no sé cuántos miles de dólares. Dos mil dólares, ¿no? Para operar. No sé cuánto. Y aquí te cobran por, primero te cobran por ver el perro. Ajá, por ver qué, y eso te sale un chingo. Yo aparte, si estaba bebita, entonces apenas había nacido, entonces nos querían cobrar hasta más porque es diferente a su vida. Me imagino de un perro ya más grande, de un perro recién nacido y pues no teníamos el dinero. Entonces nomás esperamos y gracias a Dios la Messi, el anduvo lambiendo y la curó y siempre estaba a su lado y la curó. Y ahorita anda en chinga la pinche morrera. Rápido corre. Sí, y él nunca vive, anda para arriba. Y juguetona. Y le tiene un montón de cariño a su mamá, a la Lefty. A mí, la Messi a Lefty y Lefty a Messi porque hasta ahorita ya está más grandecita pero la Messi siempre se le acerca y le limpia los ojos. Ajá, limpia sus ojitos y todo. Y cuando está dormidita y... Duermas juntitas a veces. Sí, así que... Está bien hermosa. La consentida de la familia. Sí. Ey, profesita. Diles hola. Diles hola, baby. Dile qué pedo YouTube. Dile qué pedo YouTube. What the... No? No, thank you. Órale. Ok. No quiere hablar. Sorry. Entonces muchísimas gracias a todos ustedes, morrillos. La verdad que esto es más un regalito de Navidad para ustedes para que nos conozcan un poquito más en detalle porque nos ponen todos los días pero no hablamos mucho de nuestra... Personal. No personal pero más en detalle pues lo que hacemos. Ajá. Cosas que ustedes quieren saber que no mencionamos en nosotros. Así es, así que muchísimas gracias. Sí. Palabras. Muchísimas gracias. Felices fiestas. Que se pasen súper bien Navidad, Año Nuevo. Ojalá que les gustó el video. Lo hicimos un poco diferente como ya vieron, pero creo que nos salió bien. Así que si les gustó, manita arriba, ya saben, pongan sus favoritos. Roleanla por todo el mundo. Todo el mundo. Pero sí, muchísimas gracias y ahí nos vemos para la próxima. Bye. 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 Bye.